Ustedes saben cómo es la acción, todo empieza desde la organización del viaje, empezamos a organizar los buses, vamos para Armenia, listo, vamos todos para Armenia, empezamos a organizar los buses, salieron tres buses y nos fuimos, salieron tres bucecitos, dos Kodiak y el Gomelon, que decimos nosotros, Gomelon, digan todos los capos, primera línea y segunda línea, ¿listo? En ese tiempo, el jefe de la barra era Diego Rasguño, como fue la acción, nosotros llegamos, llegamos a Armenia, pillamos, nos soñamos el partido, una chimba bien bacana, original de Panini, cuando, ¿y qué pasó, qué pasó? Un derrobo, entonces bueno, ya se sentía al frío y tal, ¿listo? No, pues bajémonos y tratamos, cuando me dice el conductor, tío Moneda, ¿yo qué pasó, tío? Moneda, ese bus que va atrás no es de nosotros, ¿cómo así? ¿cuál bus? Es el coche de bala, cuando yo llego de una y voy a la puerta del bus, cuando yo llego a la puerta del bus y me asomo, ahí me coge un ampiro, eso sí, me lo estalla, pa, pa, de una, pa, me lo estalla, tal, yo apenas puse el fogonazo, porque eso no se veía nada, los sureños, que hubo los sureños, de una veo, y nos se arma ese tropel de locos, pero yo con la brutal, ¿qué? ¿cómo es, moneda? ¿qué hubo gonorrea? Los sureños, los verdes, y se los empiezan a bajar esos manes, pero es que era, eso no era un bus, ahí había más de un bus, ahí había más de un bus, que venían los de Bogotá, y con los de Bogotá venían los de Medellín, ¿se quiere despertar? Pues, ¿qué pasó? Pues estos cinco de madres venían todos llenos de motivos, o sea, yo creo que los manes hasta ya lo tenían planeado, me imagino porque fue una gonorrea, fue un tropel re áspero, yo solamente me pillé como cogieron a siete, ocho pintos y los apuñalearon, yo solamente me pillé como dos pintos de nosotros, a herillos de arma de fuego, pa, 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 ya, o sea, lo que es, un tropel de locos, un tropel de una gonorrea, a muerte, a sangre y fuego, breve, entonces que como de dos buses, como treinta pintos, los capos, los que me mandaban a mí, por el orto, se quedaron en los buses, me acuerdo tanto, unos se quedaron en los buses, y otros se quedaron escondidos, debajo de las mulas, otros, se pusieron a dispararle a las palomas, o sea, áspero, duro, pa, pum, pa, ya no encontrábamos piedras, las piedras que nosotros tirábamos, eran porque nos chichaban a nosotros, se iba caminando de una y pa, ¿qué pasó? Pedro, me rompieron, ¿cómo? Estabíamos caminando así todos, una primera línea de unos quince y unos veinte, veo gonorrea lo que es, pa, 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 pues claro, los manetes de arriba nos cogían y fue, 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 nos chichaban, fuera de eso hasta nos daban balas, tan, tan, nos prendieron a balas, ya, yo me enteré después que qué pinto fue el que nos dio bala, que todo eso, horrendo, peo, un peo bajisoso, ya, ahí va la canción, y se quedaron sin balas, empezaron a correr, los tiros que tú tiraste van a volver, van a volver, van a volver, es obvio, se quedaron sin balas, ¿y qué pasó? Y nosotros en ese cuirlo tan hijo de puta, tan, tan, pues a los lados, y el de los lados ya nos subíamos, nosotros a la línea y nos cogíamos también desde arriba, así, pidos, pa, 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 de una, que iba pa' encima, tan, tan, contando los tiros, tan, maricos, quedan, van cuatro, le quedan dos, en la juega que quedan dos, apenas estallé esos dos, pa' encima, breve, tan, de una, tácate, 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 yo pillo esa luz, yo pillo esa luz, con el parche de millos, y de una, estalléselos al cuerpo, estalléselos al cuerpo, no, nada, y nos fuimos, y tan, y alegando, y los que no estuvieron en el tropeo, eran los que más hablaban. Palma unida, y los comandos azules.